Hola, fíjense que el mundo que estamos jugando se me borró, o sea literalmente se me borró el juego y literalmente se me borró todo Entonces vamos a crear uno nuevo y vamos a empezar, ok? Vamos a darle, no sé, yo, troll, vamos a darle a crear y vamos a darle a jugar y vamos a empezar con este mundo, vamos Bueno ya estamos aquí en el mundo de Terra, ¿qué? Eh, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Yo, yo estaba en Terraria Eh, ¿dónde estoy? ¿Por qué no tengo la espada de cobre real? Se escucha en el momento que está grabando un video Eh, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? Yo estaba en Terraria No sé ni qué era eso, pero Ok ¿Y cómo sé jugar esto si acabo de empezar? Es que miren, o sea ¿Dónde estoy? Esto es lo del inventario Espérate, esto es una mesa de crafteo Oye Esto es una copia de Terraria, ¿no? Esto es una gran copia de Terraria ¿Qué es esto? ¿Qué estoy jugando? ¿Qué es donde estoy? Bueno, sí, como lo pueden ver Vamos a jugar un juego random Pero muy random, la verdad ¿Saben qué? Miren lo que voy a hacer Listo, estamos en Minecraft Mi hermano se escucha porque está grabando mi video Ahí van a ver el video que está grabando Pero Miren, estamos en Minecraft Es un Terraria Minecraft Fusión con este jueguito Que no conozco Oh, miren ¿Qué es esto? No entiendo qué es esto ¿Qué es esto? Ah, es para ver un video No me voy a aceptar el video Yo quiero ver el video No tengo internet Está todo bujía este juego Vamos a ver Esto es de Pico de hierro Guacala Este juego suena furro Suena 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 Free Fire ¿Por qué soy un Sonic? Me morí ¿Por qué solo tengo tres corazones? Esto es imposible Bueno, aquí se acaba el video Adiós Espero que les haya gustado No sé ni qué estoy haciendo Ayuda Ayuda, por favor Ayuda, ayuda, ayuda 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 Ya thinks your so fucking cool Huh? You think your so fucking tough You talk a lot of fucking big game Somebody's such a smart truck Ayuda Look at those arms Your arms look so fucking cute It looks like a cigarette I thought I could smoke you I could race you And then you'd love it You'd text me I love you And then I could be I could be ¡Gracias!